Hola, buenas tardes, buenas tardes, es lunes primero de marzo, vinimos a caminar otra vez, son más o menos las 4 de la tarde, con mi nietecita, mi hija, vinimos a caminar un rato. Las ardillitas. Hace calorcito, como estamos a 70 grados. Yo vivo aquí, cerquita, como 5 minutos 10 caminando. Aquí era un puente. Vamos a bajar aquí, no hay agua del otro lado. Aquí vamos bajando, para allá, para allá, para allá, no hay agua. Aquí vamos, aquí vamos. Aquí no hay agua, vamos aquí para abajo. Aquí estamos dentro, no hay agua. Antes, aquí en sus buenos tiempos, ese estaba llenito, bien bonito de agua. Ahorita no lleva nada. Que no tomé agua. Está bien solito, ahorita. ¿Dónde están? ¿Qué bonito aquí? Pues gracias por ver mis loquitos videos. Ya voy para allá mamá, deja subir. ¡Vámonos! 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 ¡Qué bonito aquí! Ya mi nietecita llamándome, que vámonos ya. Aquí subiendo, subiendo. Que no me vaya a caer porque ya no estoy tan jovencita. Es que estoy, me siento jovencita, pero ya no, ya no. Pues gracias. Sí, me cansé un poquito. Luego hace calorcito. La naturaleza hermosa. ¿Tienes calor Luna? No, tome. Toma agua Luna. Y ya minna. Y ya minna. ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video